Este tipo de cuestiones se deben de tomar en serio y que Protección Civil deje de simular que nos está protegiendo. Protección Civil tiene un trabajo fundamental para garantizar a nosotros seguridad y yo creo que muchas veces no se toman en serio ese trabajo. Yo siento que tenemos mucha responsabilidad de todos los actores porque afortunadamente fue una hora donde no estamos lamentando muertes. No, no lamentamos pérdida de seres humanos, pero qué tal, es una plaza concurrida, hay un lugar donde constantemente se van reunidos jóvenes ahí, hubiera sido una desgracia de mucha magnitud.